Yo 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 Moviendo los cráneos con el N, con el Michael, esa vaina La encanto de otra forma Los regalos Campeones del año, una bandera La de saco, ese vino En mi centro Tonto Lleno de glorias Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres estrellas Ya somos historia Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres de mi show Y después de aparición Ella que ven y poco Yo me tengo querido Porque no puedo frenar Tengo que ya coronar Como player de bafo Una mansión pa' mamar Coronado y relajado Como ruina en mi temor Tres estrellas la chumbo La vida te solco y da Paso firme a quedandar Ya no vuelvo a tropezar La vida intenté disfrutar Ya no me hago matrimon Cuando uno grande Como los del disco A contra el corriente Río ma' desafío Me tropezan Malverón que había castigo Se va a tener que poder Y lo persigo Llanos de gloria Son las tres estrellas Hicimos historia El barrio de fiesta Habiendo tanta escuria Trajeron la tercera Sumamos otra victoria Y la que no esperan Y la que no esperan Y la que no esperan Sumamos otra victoria Y la que no esperan Y la que no esperan Y la que no esperan Tres estrellas Tres estrellas Tres leyendas Cocinamos con la crema Paso firme en flow Primera Ya lo oíte En mi cadena Argentino Flo de muestra Pa guachines Nos respetan No, no, no respetan No, no, no respetan Te muestro en el lompa En el lompa Escupo esto Se vuelve la gran Cosa, cosa, cara Tensión en mi party Cheno en Shakhtar Lestido de cuero Fue uno sobra Tiene un baile Que mi jara Campeón de mundiales Tres estrellas Y una nana Fue todo lo mal Ya paso Soy molo Bebe Estilo y clase Representan lo que saben Tres estrellas Tres mundiales Tres estrellas Tres mundiales Quieren tener la cop Pero le falta soul Mami Estoy no estres Beben Like no more days Buscan El pase al diez Entro tranqui Soy el rey Tengo trucos Mucho heavyweight Ese pussy sube Heavy rain La tercera Está en la casa Barranca En la cabalancha Bendecido Tengo la mancha Estoy entrando A abrir la cancha Sube la presión Con el N Psycho Show En la pista Playing shows En la lista Me noto Esta lista Caí hoy Es dorada Como el sol Está en casa Coronó De esa randa Like the ball Quiere lujo Quiere mall Hacen fila Pa'l sazón Nacionalita Pa'l fudor En la misma situación Están libres Y otros Enganchos Soy su gusto Su sabor Su salida Pa'l sudor Ha batido Mis valores Distinto Su rubor En mi estilo Soy el GOAT El destino Me cogió Esa mierda Ya va No digloria Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres estrellas Ya somos historias Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres estrellas Son las tres estrellas Ya somos historias Son las tres estrellas